Hola, buenas noches, bienvenido a un nuevo vídeo y esta vez voy a hablar de la oxigenación de un acuario ¿Cómo oxigeno yo mi acuario? Bueno, como podéis ver en mi acuario no existe un compresor de burbuja ¿Vale? No hace falta ¿Por qué? Porque tengo el filtro, ¿vale? Va rompiendo la superficie y aparte tengo ese aparato que es una bomba de marea ¿Vale? Que lo que me hace es hacerme corriente dentro de lo que es la columna de agua para distribuirme bien la burbuja de oxígeno ¿Vale? ¿Qué es lo que hace un compresor? Un compresor cuando sube la burbuja rompe la superficie y eso al romper la superficie crea un intercambio gaseoso ¿Vale? ¿Por qué no tengo yo burbuja? Una por estética ¿Vale? Me parece poco natural que haya una columna de burbuja y segundo porque tengo el filtro externo ¿Vale? Como pueden ver que rompe ya la superficie crea un corriente crea una serie de olas y aparte micro burbuja que gracias a la bomba pues se distribuyen por todo el agua ¿Vale? ¿Veis? Todo el acuario tiene pequeña burbujita perdonad por los cristales pero no lo he limpiado y con eso conseguimos que todas las plantas todos los peces y todos los seres vivos de acuario ¿Vale? estén bien oxigenados ¿Vale? Los peces no boquean cada uno nada en su espacio ¿Vale? Hay peces que nada en la superficie hay peces que nadan por el fondo y otros en la zona intermedia ¿Vale? Muchas gracias Es todo Espero que les guste Adiós